Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo están chicos? Oh, se ve el fondo negro. ¿Cómo están? Oh, ¿qué pasó con el fondo? Ya lo arreglaremos. ¿Cómo están chicos? Ya en víspera de esta fiesta nacional del 18 de septiembre. ¿Cómo están chicos? Ahí sí estoy. Me tiré una paya. Me tiré una paya. Hola, bien. Hola, Rita. Hola, Cintia. Darko, Sar. Camila. Stephanie. Dario 1731. Denny, Lana. Byron, Ricard. Stephanie. Hoy día tenemos muchas menos personas de lo normal porque, bueno, en la fecha deben estar celebrando en sus vacaciones, pero nosotros hasta el final aportando a la educación, aportando a ustedes y siéndoles fiel en esta oportunidad de todos los que quieran aprender. Así que, eso. Hoy día es la última clase de la semana. En la última clase de la semana. Así que yo cierro aquí las transmisiones de puntaje nacional hasta que volvamos de las vacaciones del 18 de septiembre, o sea, el lunes. El viernes no hay clases, lamentablemente. Bueno, son vacaciones para todo. Y aprovechar de descansar, de estudiar. Pucha, lamentable, pero el viernes no hay clases, pues. Pero las vamos a recuperar en algún momento, así que no se preocupen. Se ilusionaron, pucha. Dejamos una de pavos. Vamos a ver. Pero yo creo que no va a haber. No va a haber clases en todas las semanas, pues si son vacaciones. Ya. Es feriado. Eso. Gracias a todos los 69 personas que nos están ahora sintonizando a lo largo de todo Chile. Yo creo que me escuchan bien, me ven bien. Así que ya vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Ves parece? Así que, ¿qué les parece si vamos inmediatamente a lapizar? ¿Tienen lápiz y papel para anotar lo que tienen que anotar? Vamos entonces. La primera pregunta es la que está ahí. En un triángulo los catetos miden A y B respectivamente. Si el lado que mide A aumenta B unidades, ¿la variación del área es? Vamos, ¿cuánto les da? Espero sus resultados. 75 ya vamos subiendo rápidamente. La C dicen algunos. La D y la C. Vale. La D y la C, por acá. B y C, B y C. ¿Alguna otra? ¿Alguien que se sienta completamente seguro de su resultado? No hay nadie más que quiera responder, parece. B y C, B y C. B de nuevo. Bueno, así se va. Vamos viendo entonces qué es lo que pregunta. En un triángulo los catetos miden A y B respectivamente. Los catetos. Ah, aquí faltó algo, perdón. En un triángulo rectángulo los catetos miden A y B respectivamente. Si el lado que mide A aumenta en B unidades, la variación del área es? Entonces vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo. Los catetos son el lado que no está opuesto al ángulo recto. Entonces miden A y B. Después, bueno, el área de esta de triángulo es base por altura dividido 2. Esa es el área, base por altura dividido 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Después, el lado que mide A unidades, aumenta en B unidades. Se nos pasa esto. Este que medía A, ahora aumenta en B. Entonces va a ser A más B. Y este sigue midiendo B. Ahora, el área nueva, área prima, va a ser base por altura. O sea, la multiplicación de los catetos. A más B por B partido por 2. Y nos preguntan cuál es la variación del área. ¿Cómo calculo la variación? ¿Cómo encuentro la variación de algo? Muy bien, es la diferencia. Se resta, restando. Esa es una manera de encontrar la variación de algo. Lo que había al final, menos lo que había antes. Ya sí encuentro una variación. ¿Cuánto varió? Bueno, ¿cuánto crecí este año? Bueno, mido cuánto crecí al final de año. Y lo resto con lo que crecí al principio de año. Y ahí podemos saber cuál es la variación. Una diferencia. Entonces, lo resto. La variación se escribe con un delta. Ese símbolo, que es la variación. La variación de área va a ser la final menos la inicial. Entonces, el área final es A más B por B partido por 2. Y la inicial es AB partido por 2. Y ahora tenemos que restarnos. Entonces, nos desarrollamos el... O sea, tienen el mismo denominador. Entonces, queda 2. Voy a salir de acá. Tiene 2. Y los numeradores se suman o se restan. Nos quedaría A por B, AB. Más B por B, B cuadrado. Menos AB. Se simplifican esos. Y me queda solamente B cuadrado partido por 2. B cuadrado partido por 2. La B. La B ganó. Muy bonito. Chicos, les digo que estoy hablando un poco menos. Lo justo porque tengo un dolor de muela muy grande. Entonces, me he puesto un poco a hablar. Bonito. Ya. Vamos al siguiente. Dice. Si el área de un triángulo equilátero disminuye a la cuarta parte, entonces su lado... Va a ir al dentista. Están todos los dentistas de vacaciones. No es lo malo. Se fueron todos de vacaciones. Ya. Entonces, su lado. Esta parte, algunos me dicen... Ah, pero esto no es álgebra. Esto es geometría. ¿Por qué se equivocó, profe? No, esto se llama álgebra en contextos geométricos. Álgebra en contextos geométricos. Resolver problemas geométricos que implican desarrollo algebraico. Gracias por su consejo y por el dolor de muela. ¿Cómo hacemos esto? Nos dicen que el área de un triángulo equilátero disminuye a la cuarta parte. Entonces, tenemos que encontrar la relación entre el área de un triángulo equilátero y su lado. Recuerden que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué relación existe entre el área de un triángulo equilátero y su lado? Les recuerdo que el triángulo equilátero es el que tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Y por lo tanto, su área solo depende del valor de su lado. ¿Pero cómo es? Ya, el área... Es raíz de tres cuartos por el lado al cuadrado. Ese es el área de un triángulo equilátero. Donde A es el lado del triángulo. Raíz de tres cuartos por A al cuadrado. Lo mismo que ustedes dijeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el área inicial. Pero después, ¿qué pasa? Disminuye... El área a la cuarta parte. Disminuye a la cuarta parte. Entonces, aquí tenemos que ir analizando. ¿Qué cosas son constantes y qué cosas son variables? Raíz de tres cuartos, ¿es constante o variable? Raíz de tres cuartos. Esta parte de acá, ¿es constante o variable? Es constante. Raíz de tres y cuatro son un número. Entonces, el área es igual a una constante. Le voy a poner K. A por A al cuadrado. Y A es constante o variable. A, el lado, ¿es constante o variable? Es variable. Es una variable en esta función. Entonces, podemos decir que el área de un triángulo equilátero depende de su lado al cuadrado. Del lado, que es A al cuadrado. Entonces, lo que yo quiero lograr, lo que me dicen, es que el área del triángulo equilátero disminuya a la cuarta parte. ¿Cómo hago eso? Yo quiero llegar a algo así. A partido por cuatro. ¿Cómo logro eso? Entonces, tengo que mirar la expresión de arriba. Va a ser igual a K por. Y aquí, ¿por cuánto tengo que poner en el A? Para que me dé eso dividido por cuatro. ¿Qué tengo que hacer con el A? Aplico división a ambos lados. ¿Y división por cuánto? Ya, aplico división a ambos lados. Esto me están diciendo que hago. Pasé de ahí, dividiendo por cuatro a ambos lados. Y me queda esa expresión. Ahora, esto de acá yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Ahora es el área dividido por cuatro. Diminó ya la cuarta parte. Va a ser igual a la constante. Y ahora puedo hacer esto. ¿O no? Entonces, para que el área disminuya la cuarta parte, tengo que dividir el lado por la mitad. Porque como la variación es al cuadrado, entonces lo que yo haga en un lado, varía el otro lado al cuadrado. Como aquí yo disminuí, antes era A y ahora es A dividido 2. Si el lado ahora disminuye a la mitad, entonces el lado va a disminuir a la cuarta parte. Desde acá podríamos sacarlo sin hacer este proceso morado. Como el área depende al cuadrado del lado, del lado al cuadrado, entonces si el área, perdón, si el lado disminuye a la mitad, el área disminuye, pero no a la mitad, sino al cuadrado de la mitad, o sea, a la cuarta parte. Entonces, para que eso ocurra, el lado tiene que disminuir a la mitad. Hay muchas maneras de entender esto. La idea es tratar de leerlo. El área de un triángulo equilátero es una constante por el lado al cuadrado. Entonces, las variaciones del lado van a afectar al área, pero al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento al doble? Si aumento, a ver si se entendió, al doble, el lado. ¿Qué va a pasar con el área? Si aumento al doble el lado, ¿qué va a pasar con el área? Aumenta 4S, o sea, el doble de lo que, o sea, aumenta el cuadrado de lo que pasó. Como aumento al doble, que el doble es 2, entonces, el área va a aumentar ese 2, pero al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento 3 veces? O sea, al triple. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo aumento al triple el lado de un triángulo equilátero? ¿Qué va a pasar con su área? ¿Qué pasa si aumento al triple el área de un triángulo equilátero? También se puede usar regla de 3. Aumenta 9 veces, porque es 3 al cuadrado. Efectivamente, ¿han entendido? Los felicito. Sigamos con el siguiente ejercicio. Yo me voy a teletransportar. Sigamos entonces. Ya. ¿Eso va a ocurrir en cualquier tipo de triángulo? ¿Que el lado depende, que el área depende del cuadrado del lado? No. Solo en el triángulo equilátero ocurre eso, porque el triángulo equilátero solo depende de una medida de un lado. porque todos sus lados son iguales. Entonces podemos encontrar esa expresión para relacionar el área de un triángulo equilátero con la medida de su lado. Vamos con este otro ejercicio, por favor. Considere x menos y igual a z elevado a a. Y la otra expresión que es x menos y, perdón, x más y igual a a al elevado a z. No sé si se alcanza a ver. Es x menos y igual a z elevado a a. Y la otra es x más y, y eso es igual a a elevado a z. Entonces, ¿cuánto es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado? Dicen que hay que reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? ¿Qué hay que reemplazar, natis al azar caro? Las letras. Un cuadrado de binomio. ¿Ya? ¿Y cuánto le da, po? Se reemplaza y... No entiendo cómo se hace. No entiendo cómo se hace. Perfecto. Hay muchas maneras de llegar al mismo resultado y deberíamos llegar a lo mismo. lo que se dieron cuenta muchos es que esta expresión que es es un cuadrado de binomio es x más y al cuadrado ¿cierto? x cuadrado más 2xy más y al cuadrado es un cuadrado de binomio el cuadrado de binomio significa que la suma de x más y la leo al cuadrado y fíjense lo que me están dando acá me dan x más y ¿y qué es lo que yo tengo que buscar? esa expresión pero al cuadrado entonces yo sé que x más y es igual a a elevado a z entonces ¿cuánto es x más y al cuadrado? es elevar al cuadrado lo que está al otro lado a elevado a z al cuadrado eleve al cuadrado ambos lados de la expresión por lo tanto x más y al cuadrado es igual a a elevado a z elevado al cuadrado es a elevado a 2z y ahí está es que hay otra manera de utilizarlo si es que no se le ocurrió y se pusieron un poco más más creativo no entendieron nos pedían ¿cuál es el valor de x más 2x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado? sabiendo esto x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado es un cuadrado de binomio el cuadrado de x más y en el enunciado nos dan el valor de x más y y como esta expresión es lo mismo que x más y al cuadrado para saber cuánto es x cuadrado más 2x más y al cuadrado basta con elevar al cuadrado x más y porque si elevo al cuadrado x más y me da esto de acá y estas cosas son equivalentes están expresando lo mismo pero alguien se pudo haber puesto creativo no sé algo le pasó y se puso creativo y este problema se podría haber hecho de otra manera no hay de dónde sacar inequaciones porque las inequaciones son desigualdades y que hay puras igualdades entonces ¿cómo lo hacemos? x menos y lo multiplico por x más y no, se me ocurre x menos y lo multiplico por x más y y esto aquí es igual x menos y por x más y me queda x al cuadrado más y al cuadrado menos y al cuadrado menos y al cuadrado ah, por si acaso esto de acá x más y al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más 2xy más y al cuadrado ¿ya? y es lo que pedían acá ya, por x menos y por x más y x menos y por x más y es x cuadrado menos y cuadrado creo que por ahí también lo podríamos haber sacado no sé no, en verdad parece que no bueno y x menos y por x más y es z elevado a por eso es x menos y y x más y es a elevado a z z elevado a por a elevado a z si en verdad no no está dando nada también se puede despejar x y después se despeja y podríamos saber cuánto es 2x no, en verdad era la manera más fácil yo creo que me pensé que iba a salir otra cosa era la e y hay que avisparse no no, si no obvio que sé que la diferencia de cuadrado es diferente a un binomio cuadrado pero podría aparecer algo acá no sé sacar cuánto es x cuadrado sacar cuánto es y cuadrado y después saber cuánto es 2xy si lo sumamos me da el valor de x si lo restamos me da el valor de y y el 2xy no, no sé a dónde sacar el 2xy pasemos a la otra mejor me puse creativo y quede pillado vamos hace 12 años la edad de José era 6 veces la edad de Pablo si se considera la edad actual de José como J y como P la de Pablo entonces la edad actual de José en función de los años de Pablo en la actualidad puede escribirse como cha-cha-cha-cha profe aleje un poco la pizarra me equivoqué ahí sí hace 12 años la edad de José era 6 veces la edad de Pablo si se considera la edad actual de José como J y como P la de Pablo entonces la edad actual de José en función de los años de Pablo en la actualidad se puede escribir como qué fácil vayan escribiendo paso a paso la información que le están dando el el problema la edad actual de José dicen todos vamos anotando entonces apúrense los que no han terminado para que podamos comparar lo que ustedes pensaron con lo que yo pensé hace 12 años atrás entonces aquí se paró 12 años antes hace 12 años atrás la edad de José era 6 veces la edad de Pablo la edad de José era 6 veces la edad de Pablo hace 12 años atrás y la edad de Pablo es P hace 12 años atrás la edad de José era 6 veces la edad de Pablo hace 12 años atrás hace 12 años atrás ¿qué edad tenía hace 12 años atrás José? la edad actual ¿cómo paso de acá a la J a 12 años atrás? restándole 12 hace 12 años atrás la edad de José o sea la edad de José hace 12 años atrás era José menos 12 esto esto es igual a 6 veces la edad de José hace 6 años atrás era 6 veces la edad de Pablo 6 veces la edad de Pablo pero la edad de Pablo hace 12 años atrás hace 12 años atrás tenía 12 años menos recuerden recuerden que J y P representan las edades actuales de cada uno entonces ahora lo que nos piden es encontrar la edad actual de José en función de los años de Pablo entonces nos falta un puro paso solamente despejar la J José que es lo que nos piden va a ser igual a 6 por P menos 12 más 12 ¿o no? si es que no me equivoco eso es 6P menos 5P 6P menos y eso es 6P menos 60 está bien no sé por qué está hablando 6P menos 60 esa es la edad actual de José en función de Pablo super no se ve el resultado bueno pero ustedes saben cuál es ahí está qué detalle se le fue a Bania se le fue un detalle dice Bania entonces la alternativa correcta era la la B explique de nuevo la primera parte ya ¿cómo se hace? nos dicen que las edades actuales de José y Pablo son J y P y nos dicen que hace 12 años ocurrió algo hace 2 años hace 12 años ellos eran 12 años más jóvenes la edad de José la edad de José hace 12 años era la edad actual menos 12 ahí está la edad de José hace 12 años era José menos 12 era o sea es igual a esto es José menos 12 era 6 veces o sea 6 por ¿qué cosa? la edad de Pablo pero la edad de Pablo hace 12 años o sea la edad de Pablo menos 12 y luego de eso desarrollamos no más hicimos el primer paso que fue despejar J pasando menos 12 con más 12 y luego de eso despejamos J y lo ponemos un poco más bonito eso era todo vamos al Next ya solo trabajo algebraico en esta pregunta simple vamos un minuto morir dicen pero si es fácil este María no se ve bien dice si Q es igual a M menos M elevado perdón si Q es igual a M menos M R elevado a X partido por 1 menos R entonces M es igual a son puro menos Q es igual a M menos y aquí hay una X acá arriba no se alcanza entonces M es igual a Dicen dicen que M es igual a dinosaurio dado simple ¿cómo despejamos esto? voy a reescribirlo Q es igual a atentos a los que no sabían cómo hacerlo M menos M por R elevado a X partido por 1 menos R y nos preguntan ¿cuánto vale M? esto es una podríamos decir que es una ecuación algebraica más o menos entonces ¿cómo despejamos M? ¿qué puedo hacer arriba? ¿cómo se llama la operación que puedo hacer arriba? bueno como tengo algo en el denominador 1 menos R puedo amplificar por el denominador o sea multiplico por 1 menos R me queda paso S multiplicado y me queda así lo diría en usted 1 menos R igual a M menos M R elevado a X factorizar por M ese es el paso que me están diciendo factorizo por M y me queda 1 menos R elevado a X ¿cierto? ¿estamos de acuerdo con ese paso? sí y ahora ¿qué me falta para despejar M? dividir por 1 menos R elevado a X y me queda Q por 1 menos R partido por 1 menos R X igual a M y ahí pudimos despejar M la alternativa D era la correcta nunca se me ocurrió eso dice Catherine bueno Catherine a todos los que no se les había ocurrido nunca hacer esto les recomiendo practicar este tipo de ejercicio de álgebra en el libro Valdor si no lo han hecho utilicen el Valdor o también obviamente utilicen nuestra guía de puntaje nacional de factorizaciones de expresiones algebraicas simples complejas de de productos notables por favor descarguen las páginas de la o sea la guía de la página Don Aureliano está de vuelta ¿Quién es Aureliano? Aureliano Buendía de 100 años de soledad me había gustado tener un profe como usted en el cole a Aurelio si Aurelio Valdor y cuando estaba en el colegio justo ocurrió el atentado de las torres gemelas estaba en el 2001 en el primero medio y se parecía mucho Osama Bin Laden a Aurelio Valdor de eso me acuerdo ya se acabó el chiste oye increíble ¿saben que somos 98 personas? yo pensé que iba a estar solito hoy día como ya es como fin de semana tanto ustedes son los más estudiosos de la vida profe ¿podría poner bien la página para ver el ejercicio? no lo ven bien no ven bien el ejercicio yo pensé que estaban todos en fonda y que hoy día iba a haber poca gente y nada que ver pensé mal de ustedes ahí está ya no tenemos vida pero si esto es vida estudiar es vida aprender es vida es parte de la vida pensar que la vida es solamente perder la vida lamento ya po super super chicos les tengo una información super interesante de nuestro amigo de la mayor los invito a conocer la U mayor ve un paso adelante y participa de nuestros talleres y visita y visitas guiadas infórmate en admisionmayor.cl admisionmayor.cl así que ya saben conozcan la universidad mayor conozcan la universidad donde quieran estudiar ya estoy super relajado en la clase espero que ustedes también estén relajados porque vamos a no no es la pregunta desafío es un problema de múltiplos y divisores algo que a mucha gente le cuesta y supongo que porque dije que a la gente le costaba ustedes van a decir que también les cuesta espero que no ya ¿alcanzan a ver esto? soy un poco ahí voy a chicar un poco los múltiplos y divisores es un tema que entra en álgebra en la PCU porque se trata de que ustedes entiendan los múltiplos y divisores desde el álgebra hubo payas ayer el profe se pasó se hizo paya es que el profe Pablo es experto en décimas pues entonces obvio que le vienen en las payas de hecho ha estado practicando hace como un año no como hace dos meses que está en eso de las décimas y improvisa es súper bueno de verdad Pablo es una máquina en las payas no no las tiene anotadas de verdad se le ocurren tres palabras y hace una paya sean P y Q dos números enteros P es divisible por 2 y Q es divisible por 6 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es son siempre verdaderas? dicen que en la C yo no estoy seguro vamos, vamos vamos Ya, vamos. ¿Cuál es la E? Morí, omitir. No hay opción de omitir. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos aquí? Lo que nos preguntan es característica de los números, de los múltiplos de los números. P y Q son números enteros. P es divisible por 2. Si P es divisible por 2, ¿cómo puedo escribir P? Por ejemplo, voy a escribir acá P. Si P es divisible por 2, lo puedo escribir como 2 por una constante. 2 por K. Y Q es divisible por 6. Es decir, va a ser 6 por una constante. Voy a ponerle otra constante. K, otra constante, ¿y cuál puede ser? N. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? P más Q es divisible por 2. Veamos. Si yo sumo P y Q, voy a obtener 2K más 6N. 2 por algo más 6 por algo. ¿Puedo factorizar esto? Sí, ¿por cuánto puedo factorizar? Por 2. Si factorizo por 2, ¿qué me queda? 2 por K más 3 por N. Entonces, P más Q es un número que se escribe como 2 por algo. El K más 3N es un número cualquiera. Cuando yo sumo constantes, me da otra constante. La K es un número que yo fijé acá arriba. Y la N es un número que yo fijé acá arriba. Es una constante. Pero puede ser cualquier número. Entonces, K más 3N en verdad es cualquier cosa. Entonces, claro, P más Q me da un número que es múltiplo de 2. Porque se escribe como 2 por algo. 2 por... Esto le vamos a dar asterisco. 2 por asterisco. Entonces, si es divisible por 2. Va a dar un número par. De hecho, pongamos un ejemplo para que se vaya entendiendo. Si P, por ejemplo, es un número par en 2. Y Q es un número... Un número múltiplo de 6. Por ejemplo, 12. Entonces, P más Q es 14. Ese es un caso particular. Pero yo, para poder demostrar esto, que está escrito de manera genérica, tengo que hacer esto. Así que, súper bien la 1. La 2. P por Q es divisible por 3. Entonces, veamos qué pasa con P por Q. P por Q es igual a 2 por K por 6 por N. ¿Cierto? 6 por 2 es 12 por K por N. Y, si nos damos cuenta, es que puede haber un contraejemplo. Por eso, es bueno hacerlo de la manera algebraica. K por N es una constante más. Entonces, esto va a ser igual a 12 por algo. Por otro asterisco. P por Q, entonces, divisible es un múltiplo de 12. ¿Cierto? Es 12 por algo. Entonces, si es 12 por algo, este número P por Q, lo puedo dividir... ¿Por qué cosa? Es divisible por 12. Es divisible por 1, obviamente. Es divisible por 6. Es divisible por 2. Es divisible por 3. Es divisible por 4. Entonces, ¿PQ es divisible por 3? Sí. Porque P por Q es un múltiplo de 12. Y los múltiplos de 12 se pueden dividir por 3. Entonces, es verdadera. Ya, es que yo hago el ejercicio y no solamente respondo la pregunta para los que no están habituados, sino que voy un poquito más allá. Y la última dice que P es divisor de Q. ¿P es divisor de Q? Claro que sí, porque P es divisible por 2. O sea, P dividido por Q sería... Que P sea divisor de Q, quiere decir que si yo divido Q por P... Si yo divido Q por P, me tiene que dar un entero. Q por P, Q es 6 por N y P es 2 por K. Y aquí es donde podemos darnos cuenta de que no es cierta. Mira. Claro, yo simplifico eso por S y me queda 3N partido por K. Pero este número no siempre... Ojo. Pero no siempre este número... Necesito ocupar los poderes que me dio Goku. Translación. No siempre... ¿Por qué P va a ser divisor de Q? No siempre. Porque para que algo sea divisor de otra cosa, para que P sea divisor de Q, es que Q partido por P, al dividirlos, me dé un número entero. Un número, si quieren, natural. Y acá no me va a dar dicho número en todas las ocasiones. Lo que tiene que pasar es que N sea divisor... O sea, que K sea divisor de N. Por ejemplo, caso concreto de esto, donde no se cumple la 3. La 3 no se cumple. Por ejemplo, P es divisible por 2 y Q es divisible por 6. O sea, P podría ser 182, porque es divisible por 2. Y Q podría ser divisible por 6, por ejemplo, 6. Pero en ese caso, P no es divisor de Q. Porque Q partido por P no pertenece a N. Ahí está el contraejemplo. Q partido por P no pertenece a los naturales. P no es divisor de Q en todos los casos. Porque P es divisible por 2, es un múltiplo de 2. Pero un múltiplo de 2 podría ser 1.624.622. Y el Q podría ser 6. Oh my god. Oh my god. Exacto. No siempre es verdadera. Porque nos preguntan que siempre sea verdadera. Entonces, ¿podría ser verdadera solos? Claro, podría ser verdadera si me dicen que no se cumple siempre. Pero nos piden que siempre se cumpla y para que siempre se cumpla y yo encontrar las cosas genéricas, tengo que hacerlo de la manera algebraica. Por lo tanto, todos o la mayoría se equivocaron. Esta tendría que haber sido nuestra pregunta desafión. Y la alternativa correcta era la C. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Perfecto. Espero que todos hayamos tenido una lección ahora de por qué yo soy tan tan jodido de que la hagamos a través del método algebraico. Porque a través del método algebraico nos aseguramos de ver los casos genéricos. Y para eso sirve el álgebra, para generalizar el aritmético. No son golpes bajos aquí. No se trata de que yo me demuestre como el que sé y ustedes los que no saben. Sino que aprendamos a aprender. Ya chicos. Hace mucho frío. Tengo mucho frío. Vamos a ir a lo que a muchos les gusta que es la pregunta desafío. Así que prepárense. Vamos a hacer un pequeño break y debamos dejar la pregunta desafío a todos ustedes. Bueno, la pregunta desafío obviamente tiene que ver con el contenido que estamos viendo hoy día que es álgebra. Es una pregunta de la PSU del año pasado. espero que calce dentro de la página que la estoy ajustando. Me quedó muy grande. Ahí lo puse más chico. Ahora sí. Estamos listos. Y vamos a la pregunta desafío. Entonces, vamos a la pregunta desafío presentada por nuestros amigos, grandes amigos de la universidad mayor. La pregunta desafío dice ¿Cuál de las siguientes expresiones describe todos los términos de la secuencia para los números enteros positivos enteros positivos? Desde el 1 hasta el 6. O sea que esta es una secuencia que van de los números positivos del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál la describe? Fíjense que en todas las PSU están apareciendo estos ejercicios que implican generalización matemática. Yo se los he oído leído diciendo. Entra generalización matemática. La otra era la pregunta 9 de la PSU fue de en 2013 donde le aparecía una secuencia de restas de cosas y tenían que saber cuál era el resultado de sumar los primeros 100 términos de eso. Y no hay que saber sumatoria, no hay ya que saber la propiedad telescópica como dijeron por ahí, sino que hay que aprender a generalizar algebraicamente. Y esto es un ejercicio para eso. Se los dejo, prueben, pueden hacerlo probando los primeros 6 términos, pero yo no lo haré de esa manera. Así que nos vemos y los dejo con mi gatito. Gracias. 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 Ya amigos, son las 19.40 el punto y vamos a volver a nuestra clase. Espero que hayan podido responder la pregunta desafío, que era nuestro objetivo en esta parte. ¿Cómo les fue con la pregunta desafío? Bien. Fue bien. Ya. Les dio la C. Llegó. Llegó, pero por un golpe de suerte. Bueno, qué bueno. Ya. Vamos a ver si me logra entender mi manera de pensar. empezar. Bueno, esto no es, no se puede aprender de una noche para la mañana, como dicen, pero se puede practicar. ya. 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 desde el 1 hasta el 6. Desde el 1 hasta el 6. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una estrategia, es darnos cuenta, tenemos que partir del 1, tenemos que partir del 1, que el término 1, este es el término 1, el término 3, el término 5, son números positivos o negativos. son, el, este, este y este, que son los términos 1, 3 y 5, son negativos. por lo tanto, tiene que haber, en alguna parte, un menos 1, elevado a algo, de tal manera, que para el número impares, para el, n, impar, 1, 3, 5, 7, sea negativo, la potencia. Y para el número pares, del, del n, esta cuestión sea positiva. Entonces, obviamente, si el menos 1, yo lo elevo a un número impar, me da negativo. Y si lo elevo a un número par, me da positivo. Entonces, si yo, pongo esto, aquí vamos a ir armando la cuestión. Menos 1 elevado a n, va a ser igual a, menos 1, 1, después va a ser, 1, menos 1, 1, menos 1. Y va a ser, menos 1, en el término, cuando n vale 1, 3 y 5. Aquí, n vale 1, n vale 3, y n vale 5. O sea, cumple con la función, que estamos buscando. que para n impares, el resultado sea negativo. ¿Ya? En algún lado tiene que haber eso, para que el signo negativo sea, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, ¿qué pasa en el denominador? Bueno, el numerador siempre es 1, ¿cierto? El denominador siempre es 1, pero algo pasa con el numerador, perdón, con el denominador. ¿Cuál es la secuencia del denominador? 3, 12, 27, 48, 75, 108. ¿Cuál es la secuencia de eso? 3 por, podríamos haber, inventar algo. De acá a acá, multiplico por 4, ¿cierto? 3 por 4, 12. ¿Cómo llego del 12 al 27? Tres por nueve. 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 Ah, aquí no puse, eh... son guiones. solamente me estoy fijando en el denominador 3, 12, 27, 48, 75 y 108 pero del 12 al 27 no hay mucho como llegar no, parece que no entonces vamos inventando pues vamos ¿cómo lo hago? no se nos ocurre entonces ustedes dicen ¿qué podemos hacer? ah ya todos dijeron factoricemos por 3 cada término factorizar por 3 me queda 3 me queda 1 4 9 3 por 4 8, 9, 11, 12 3 por cuánto me da? 48 3 por 11 es 33 por 16 y este sería por 25, ¿cierto? tranquilos hemos vuelto ya esperemos que me respondan en el chat ¿me ven? no ahora sí ahora sí algo pasó no me veía y ahora todo me ve perfecto entonces habíamos quedado en esto miren felicidad a los que se están quedando ya como hay un 3 siempre multiplicando al n quizás podríamos hacer esto nos quedará podemos factorizar todos estos números por 3 me queda 1 el 3 por 4 es 12 3 por 9 es 27 3 por 16 es 48 y 3 por 25 es 75 y ese sería por 36 aunque no lo he calculado ya pues entonces ¿qué cosa estoy encontrando aquí? que es 3 por esto ¿qué número es? 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado 4 al cuadrado 5 al cuadrado 6 al cuadrado o sea que esa es la secuencia es el menos 1 lo logro así menos 1 elevado a n me da el menos 1 el menos más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 pero abajo necesito un 3 por algo ¿y por qué cosa? si se dan cuenta el que se está elevando al cuadrado es el n para n igual 1 me da eso el cuadrado de cada término y el término es n ¿cierto? n al cuadrado ahí sí 3 por n este es n a la larga este es n entonces esto lo podemos escribir de una manera más bonita esperemos que aparezca por ahí menos 1 elevado a n por 3 elevado 3 por n al cuadrado ahí está ahí encontramos y hay algo que se parezca a eso ¿no? hay un igualito la C qué bonito qué bonito qué bonito súper bonito y esa es la manera de que yo que yo pretendo que ustedes entiendan que que uno va haciendo es testeando no sale todo automático porque la matemática no es así automática pues hay que ir investigando entonces uno va armando la cosa otra forma simple de haber resuelto este ejercicio es probando término a término en cada una de estas a ver si se cumple que para n igual 1 voy obteniendo cada una de las cosas pero para mí eso no me sirve porque en verdad no están aprendiendo nada dicen que la B es similar ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el 3 está elevado a n aquí ahí está la diferencia ¿ya? esa era la pregunta desafío la manera más rápida de hacerlo quizá esa testeando pero si quieren aprender matemática y quieren resolver cualquier problema de esto donde haya que generalizar tienen que hacer esto parte por parte el tips número 1 que yo les puedo dar es que si en una secuencia hay una intermitencia entre negativos y positivos negativo positivo negativo positivo negativo positivo entonces hay un menos 1 elevado a algo si el menos si los negativos son los los términos impares entonces si esta secuencia parte de 1 sería n para que cuando n vale 1 sea negativo cuando n vale 3 sea negativo y así entonces cuando hay una intermitencia el signo negativo es un menos 1 elevado a algo abajo había que ir cachando que era yo lo anote 3 12 27 después me di cuenta que este era 3 por 4 este es 3 por o sea 3 por 1 3 por 4 3 por 9 3 por 16 y así y luego me di cuenta que el 3 por el algo iba variando y era era el cuadrado del del valor posicional de la secuencia o sea de n es más rápido probando pero si quieren aprender matemática háganlo de la manera que les estoy enseñando para que así puedan resolver no este ejercicio sino cualquiera así que espero que al que alguien por lo menos haya quedado con la manera en que le estoy presentando como se hace este ejercicio le pareció más correcta la E pero la E eso es interesante le pareció correcta la E pero la E siempre es negativa fíjate que el menos está fuera de la potencia entonces siempre va a ser negativo todos los términos de esa secuencia van a ser negativo por eso uno la podía descartar ya eso fue la pregunta desafío espero que le haya gustado presentado obviamente por nuestro amigo de la mañana era muy interesante para mí y aparte que habla sobre estas preguntas que están apareciendo en la PCU que les estoy diciendo hace tiempo que aparecen que son estas donde hay que generalizar si no aprenden a generalizar vamos a estar cojeando en la PCU vamos entonces a lo que nos concierne turun estamos acá esta no es una sumatoria la que vimos antes es generalizar situaciones matemáticas generalizar recuerden eso eso es lo que apuntaba la pregunta ya esta pregunta es de el tema del contenido de la PCU que se está midiendo que se llama álgebra en contextos geométricos una pregunta geométrica pero que hay que resolverla con álgebra ya voy a ir a a dar la PCU por la NATI por la NATI sale a ser ya según la figura que expresión algebraica representa la razón del área del rectángulo completo PQRS a la del rectángulo achurado PQUT si la NATI me tutea porque me conoce hace muchos años me conoce hace como cuatro años como cuatro años cuando ya octavo o séptimo una cosa así ya entonces ¿cómo resolvemos este problema? nos preguntan por el área achurada ¿qué significa el área achurada? el área achurada es esta de acá ¿y cómo la encontramos? este es súper simple este problema y nos preguntan no solamente por el área achurada sino la razón amigos del chat ¿qué significa la razón en matemáticas? división exacto razón es comparar y la comparación a través de la división se llama razón a secas es división muy bien estos 91 personas les va a ir bien en la PSU de ahí me tienen que decir cómo les va su puntaje y todo ya entonces la razón ¿entre qué cosa? el área del rectángulo completo PQRS y la del rectángulo achurado ¿cuál es el área del del completo? me dio hambre el área del completo de PQRS es igual a qué cosa? es un rectángulo entonces lado por ancho sería lado es A y B A más B por el ancho que es A ¿cierto? A más B por A esa es la del del completo y la del achurado el área del achurado que es PQT estoy haciéndole lentito es esta de acá ¿cómo la encontramos? bueno este lado mide A más B todavía A más B ¿cierto? esto mide A y esto mide B ¿y la de acá cuánto mide? esta de acá ¿cuánto mide? por favor A menos B fíjense que todo esto mide A y este pedacito mide B entonces la diferencia entre el pedazo grande y este de acá es A menos B entonces el área de este rectángulo achurado va a ser A más B A más B por A menos B ahí está y ahora tenemos que encontrar la razón entre el grande y el chiquitito entonces sería la división A más B por A partido por ese es el área grande partido por A más B por A menos B ¿alcanzan a ver? ya ¿alcanzan a ver? sí se alcanzan a ver esta es la parte simple si ustedes lo hicieron súper rápido y aquí puedo simplificar ¿qué puedo simplificar? solo los términos que se están multiplicando le llamamos término a lo que está entre paréntesis cada una de estas cosas es un término entonces puedo simplificar el A más B porque se está multiplicando con el A con el A más B porque se está multiplicando con el A menos B entonces me queda solamente A partido por A menos B la alternativa correcta era la D ¿a ustedes le dio la D también? va a decir que hay un desfase brígido en estos momentos sí no es tan grande el desfase sí le dio la D perfecto me alegro por todos ustedes chiquillos ¿por qué A por A más B por A? A más B por A es el área del rectángulo completo y A más B por A menos B es el área del triángulo perdón del rectángulo achurado el más pequeñito y nos preguntan por la razón entre el completo y el achurado o sea la división entre eso y eso ahí está esto es fácil y de hecho se parece a una pregunta de la PSU y esta sigue una pregunta de la PSU ya me alegro mucho chiquillos que hayan entendido gracias por su su saludo de buena fiesta ya vamos a terminar la clase así que relax ya se ha ya esta cuestión es P más Q partido por P menos Q dividido por P menos Q por P más Q muy bien lo que dice Ricardo la manera más fácil de hacer esto es multiplicación cruzada pero por qué se hace por qué se hace la multiplicación cruzada en este caso es porque la división yo la puedo escribir como una multiplicación invirtiendo el denominador o sea perdón el el divisor esto es lo mismo que P más Q partido por P más Q partido por P menos Q ese lo deje igual y ahora multiplicado en vez de dividido por el inverso este es decir P más Q partido por P menos Q y ahora la multiplicación de fracciones se hace término a término numerador a numerador denominador a denominador y es lo que decía su compañero multiplicar cruzado al final porque me va a quedar aquí P más Q por P más Q y en el denominador P menos Q por P menos Q si entonces me quedaría P más Q al cuadrado partido por P menos Q al cuadrado P más Q por P más Q es P más Q al cuadrado y ahora como los dos términos el numerador y el denominador están elevados al cuadrado yo puedo escribir esta fracción como una única fracción elevada a A2 y ahí se parece a la B ¿si? estos ejercicios me dan esperanza son ejercicios de la PSU son simples súper simples y ahora sí que vamos al último de los últimos de la clase de hoy una paya una paya ya voy a ver si se me ocurre algo ya pero hagamos este ejercicio y hago una paya ya ahora sí les tengo una paya atención ahí va la paya chiquillosa lo engañé si están pensando en estudiar alguna carrera en el área de las matemáticas como yo te contamos que la facultad de ingeniería de la U Mayor está orientada a formar profesionales integrales dotados de competencias técnicas y genéricas universales conoce más sobre nuestras carreras en U Mayor punto C U Mayor punto C así que ya saben si quieren estudiar matemáticas también pueden hacerlo en la U Mayor y ahí se desen Temuco y Santiago y ahora sí voy por la paya ya voy a ver si se me ocurre algo ¿qué se me podría ocurrir? ya hagan el ejercicio por mientras no, no se me ocurre nada así que mejor no improvisar ya en la letra C el ejercicio era muy simple y era solamente sean N un número entero ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? de nuevo hablamos de divisibilidad y de multiplicidad pero de manera algebraica o sea hay que generalizar ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? van a aparecer siempre estas siempre verdaderas 2N es un número entero divisible por 2 N es un número entero N es un número entero ¿qué quiere decir que N es un número entero? que pertenece a aquel conjunto a Z es decir puede ser menos 6 menos 5 bla 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 puede ser 0 y puede ser 1 2 5 bla 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 2 elevado a N es un número entero divisible por 2 2 elevado a N es lo mismo que 2 por 2 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces ¿cierto? N veces pero ¿qué pasa acá? ¿cuál es el contraejemplo? uno dice ah siempre es divisible por 2 porque multiplicación es puros 2 pero está el 0 en los números enteros y al estar el 0 en los números enteros 2 elevado a N puede ser igual a 0 cuando N es igual a 0 perdón es igual a 1 cuando N es igual a 0 y eso sí puede pasar por lo tanto 2N es un número entero divisible por 2 no siempre porque 1 no es divisible por 2 1 partido por 2 elevado a N es un número menor que 1 1 partido por 2 elevado a N es un número menor que 1 1 partido por 2 elevado a N eso eso yo también lo puedo escribir como es falso ¿cierto? ¿y para qué números es falso? por ejemplo no es menor que 1 por ejemplo cuando cuando N es igual a menos 1 o sea un número negativo recuerden que lo entero son los números negativos también o sea los números los inversos aditivos de luz natural ya entonces nos daría 1 partido por 2 elevado a menos 1 y eso es 2 elevado a menos menos 1 eso es 2 por lo tanto por lo tanto es un número menor que 1 no falso y la 3 2 elevado a no puede ser ni esa ni esa ni esa o sea puede ser la 3 o ninguna de 2 elevado a N menos 2 elevado a N menos 1 es igual a 2 elevado a N menos 1 ¿por qué es verdadero? bueno habrá que probarlo veamos si nos da lo que dice ¿y cómo lo hacemos? desarrollamos un lado de la igualdad y nos tendría que dar el otro lado de la igualdad voy a desarrollar esta parte para llegar a eso 2 elevado a N menos 2 elevado a N menos 1 es lo mismo que 2 elevado a N menos 2 elevado a N por 2 elevado a menos 1 ¿si? 2 elevado a N menos 2 elevado a N menos 1 y el 2 elevado a N menos 1 lo descompuse como la multiplicación de 2 elevado a N por 2 elevado a N a menos 1 2 ahí ahora puedo factorizar por 2 elevado a N 2 elevado a N y me queda 1 menos 2 elevado a menos 1 y luego de esto me quedó muy poco espacio y no me gusta esto voy a correr algunas cosas para terminar con esto si son las 8 con 10 les pido disculpas a todos los que se han quedado tanto tiempo pero con esto terminamos ya exacto nos queda eso factorice factorice por 2 elevado a N y me queda eso 1 menos 2 elevado a 1 pero eso es 1 medio ¿cierto? entonces me queda esto es 2 elevado a N por 1 menos 1 medio 1 menos 1 medio ¿cuánto es? entonces 2 elevado a N por 1 medio y 2 elevado a N por 1 medio se me está acabando es 2 elevado a N por 2 elevado a menos 1 me dio una vuelta de más pero 1 medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1 y esto es lo mismo que 2 elevado a N menos 1 hice todo el desarrollo del lado izquierdo y llegué al lado derecho la 3 era cierta y la C era la verdad ya kawaii dice fue un ejercicio kawaii recuerden que hay una grabación de esta clase así que si no entendieron esto pueden ver la repetición que va a estar en Youtube recuerden que estamos en Youtube estamos en Facebook estamos en Twitter síganos pongan me gusta en nuestros videos comentenlo si les gusta no sean malos con nosotros profe una palla pucha en verdad no me sé ninguna palla aro 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 brindo por las secaciones y también por la geometría profe Nico hace sus clases con toda la alegría oh que tierna Stephanie 789 ya chau a todos que les vaya muy bien que pasen unas muy bonitas vacaciones por favor no manejen son menores de edad se supone la mayoría si toman no manejen tampoco tomen con moderación pasenla bien no es necesario quedar reventado pasarlo bien así que coman rico disfruten sus familias que es lo más importante nos vemos nos vemos el lunes con todas las pilas nos vemos en la clase el lunes en la clase de matemática perdón la clase de lenguaje y también la clase de química que estén muy muy bien chau 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 felices fiestas y no 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 Gracias por ver el video.